Pude ver en las redes sociales algunas críticas que se le hicieron al director de INAPA, Wellington Arnault, donde se dice que se inauguró un acueducto en Jaina, pero que no se oyó en ningún sitio para sembrar tuberías. Entonces me llama poderosamente esto la atención porque conozco que este joven que ustedes pueden ver en su pantalla es un hombre serio y para mí está catalogado como uno de los mejores funcionarios que tiene el gobierno de Luis Abinader. No creo, no creo y sería una decepción muy grande que el licenciado Wellington Arnault se esté prestando a ese tipo de cosas. Yo no lo creo. Para mí creo firmemente que en Jaina hay un nuevo acueducto porque así lo había pronosticado Wellington en el programa Bebeto TV, Almorzando con Bebeto, a quien aprovecho para saludar y desearnos, y digo desearnos porque soy parte de ese equipo, desearnos éxitos en lo que viene por ahí César Sánchez, que es desde el canal 6, canal 75, 84 TV Canal Sur, entre otros canales que van a transmitir Bebeto TV. Entonces, Wellington, vuelvo y repito, creo en tu palabra, creo en ti y creo, por lo que se ha dicho, en Jaina hay un acueducto nuevo y yo lo iré a comprobar. Pero vale ya que en las mediciones que se hacen sobre transparencia a nivel de las instituciones del Estado, el INAPA es siempre una de las instituciones que sale en los primeros lugares en relación a la transparencia, cómo se maneja. Así es que entendemos que quizás un malentendido, quizás opiniones malintencionadas, vale ya que puede ser también porque tú sabes que en política todo se trata de capitalizar y hasta lo bueno, a veces la oposición trata de convertirlo en malo o en algo negativo. Y sin duda que el reflejo del trabajo eficiente y transparente que se hace en el INAPA es el hecho de que en las mediciones, las estadísticas demuestran que es una de las instituciones que con mayor nivel de claridad está manejando sus cuentas. Bueno, en otro tenor César Sánchez.